¡23-2! ¡24-4! Esperando el directo de Jalifa, cambia el ángulo, buena penetración del parisino. La levanta, era un pase más que un tiro. Se la queda Sede Kerskis y ya cabalga Thompson. ¡Qué buen pase! ¡Maravilloso para Atadas! ¡Desatadas Sede Kerskis! 0-4, Cazú Baskonia. A los seis años de haber empezado a jugar al básquet, drafteado por los Cavaliers. Allá va precisamente Dalton Holmes con Kuroks. ¡De tres Kuroks! ¡Y adentro al hierro y para adentro! ¡3-9! Lado débil para Thompson, sin opciones. Cotsar, ahora sí, buena circulación y el cambio de ritmo. ¡Para volver a anotar delante de Jalifa! Dos veces se la ha hecho ya Darius Thompson a Jalifa, tío. A la consejera, penetra y no transforma. Intimidado por Steve Irwin. Tres segundos tiene el tiro desde ahí para lanzar. Howard, ¡el tiempo, Howard! ¡Marcos Howard! ¡De tres! ¿Marcos Telo puede ser? Sí, sí, Marcos Telo. Tremendo. Tenía el reloj en la cabeza. 9-20 para Cazú Baskonia. La suelta como puede. Henry. Reduciendo los espacios, vaya pase. En fin, atrás nadie. Cierra la compuerta. Se escapa el gato y se escapa Cazú Baskonia. Un equipo que viene de una gira de 11 días, ¿verdad? Fuera de casa. Eso pesa, eh, Frank. Llega Koumez con Kotzar y Sebekenskis. Y Henry le mete una marcha más al equipo. Howard le sigue las huellas eslotes. Llega tarde, llega tarde, llega tarde. ¡Y lo paga caro! ¡Marcus Howard, de tres! ¡Madre mía, cómo está! ¡17-35! ¡Cómo está! Y Rey Henry también en defensa sobre Albici. Schurna, bote largo. Él no quería. Y el parisino vuelve a regalar ese balón para Koumez. Le va a tirar, va a tirar. Le han dejado solo, le han dejado solo a Maya. ¡Pero qué hacen estos tíos!